Tini se subió al escenario de Coldplay Exactamente Tano, fue un momento impactante porque nadie la esperaba No estaba anunciado ¿Querés que la escuchemos? El público de Coldplay, ¿es el público de Tini? No, pero escuchá como la reciben ¿Quieren que lo pongamos de cero chicos? Porque es sonoro ¿Lo quieren poner de cero? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Es un tema de ella, Rodi? No, no capto cuál es el tema ¿Ese tema es de Coldplay? Sí, pero está Después ella canta Carnihueso Es un tema de ella, lo canta sola Él la acompaña en el piano Porque lo escuchaba en castellano No sé, yo como no conozco demasiado Ni de Tini ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Muchísimas gracias por esta oportunidad, a toda la banda, a todo el equipo, por decirme con tanto amor. Obviamente esto creo que es lo más lindo que me pasó en la vida. Muchas gracias por decirme así con tanto cariño. Estoy extraña, por favor, le agradezco. ¿Estaba de Paul, Roddy? No, no estaba de Paul. Escuchá lo que le hizo. Yo creo que no tiene que ver... Para mí no pega, no sé usted que... Ojo, ojo, que no tiene que ver tanto con que sea del público o no sea del público. Porque BTS tampoco es del público de Coldplay. Como es extranjero lo bancamos de otra manera. Como es surcoreano, claro. No tengo idea quién es. K-pop coreano, exitosos en todo el mundo, estuvieron el 28. Estuvo uno de los BTS, el cantante. Como es extranjero lo bancamos. Ah, vino BTS, cantó con Coldplay. Tini recibe críticas. Pero ¿qué pasa? Yo creo que lo interesante, creo que lo interesante y creo que lo que agradece el público es la presencia y la generosidad de un tipo como el de Coldplay, como Chris Martin, en invitar a una cantante argentina a compartir una de las noches con él. Y esto también abre la puerta para las noches que quedan. Que no estoy recordando si quedan cuatro noches más. Y eran diez en total. Creo que están quedando cuatro noches, tres o cuatro noches, ahora lo veo bien. Que creo que abre la puerta a la posibilidad de que puedan aparecer otros cantantes exitosos argentinos. Desburrame algo, Rodi. Todas esas luces que vemos en el horizonte del Estadio Borromantil. Es una pulsera que te dan en la puerta. Les dan ellos, ¿no? Los mismos... Te dan una pulsera en la puerta que la podés manejar, la prendés y le vas variando los colores. Claro. Y después la dejas en una caja cuando salís. O sea, tienen todo pensado los tipos, ¿no? Todo. Porque ese marco no es que la gente todo se pusieron de acuerdo para llevar... No. No, se los da la misma organización. De hecho, el show tiene papel picado que vuela por todo el estadio en un momento. Tiene pelotas gigantes que rebotan. Tiene planetas que bajan y te quedan a la altura de la cabeza. Sí, tiene una... Ahora, me contaron, chicos, esto chequearon, Rodi, que incluso el color de la pulsera lo manejan inteligentemente. Aparentemente desde Saturno. Mirá vos. Es mentira, es un dano. No, pero que los... Están vendiendo pescado podrido. No sé si los... Alguien maneja el color de la pulsera, pero mételo un botoncito y se varía. Me contaron que hay alguien que... Es parte del show. Pero que lo maneja como una... Claro, está unificada todas las pulseras y hay alguien que maneja toda la escenografía. O sea, que les maneja... O sea, las pulseras son parte de la escenografía. Cintia, esto es muy fuerte. ¿La pulsera la maneja uno o se maneja sola? ¿La pulsera la maneja la técnica? Ahí está, mirá. Chicos, te meten un chip. Lo de Tini forma parte de una negociación económica. ¿Cómo una negociación económica? No sé si es un acuerdo entre la productora que maneja Tini y la de Coldplay, y a lo mejor con cuestiones económicas del medio, o es simplemente Coldplay que dice, me gustaría que esta flaca cante en el contexto del concierto. Me parece que Coldplay, lo que ha intentado hacer, tenía que brindar 10 shows. Sí, hay que... Hacer 10 shows calcados no hubiese sido digno de un artista del nivel de Coldplay. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, busca a Valeri. Por eso yo creo que fue variando todas las noches con diferentes cosas para brindarle al público el show de Coldplay, pero además sumarle otra cosa. Por eso la canción de Cerati, por eso BTS, por eso Tini, y vamos a ver qué se espera para las próximas noches. ¿BTS es argentino? No. ¿Surcoreano está no? ¿Y qué, lo hicieron venir de Surcorea para acá? Claro. No te puedo creer. Pero creo que era el cantante nada más. Era solamente uno de los intereses. Claro, se lanzaba como solita. Por otro lado, lo que yo no sé es si el público de Coldplay es un público consumidor de Tini. No, seguramente no. No hallo la relación. Lo que pasa es que el público cuando ve subir a Tini al escenario... Mirá, mirá, volvé a poner... Igual pasa siempre. Volvé a poner el arranque, el arranque pone... A los Guns and Roses la última vez que vino... ¿Se escucha en el control, chicos? El arranque, ahí está, mirá. Mirá el momento que entra a Tini. ¿Escuchá el público? No la reconocen ahí. ¿Escuchá? Pero... 80.000 personas, Roddy, no es un gritarío. Claro, tenés pantalla gigante. Sí, pero no le sacan la ficha. Sí, no, no, no... Escucha, tal. No sé si es la reovación. Cuando se dice cantar, la gente grita más todavía. Roddy, no te enojes, porque a mí me da la sensación que, como dicen, ¿quién es? No veo que haya un estallido. Son todos argentinos y preguntan quién es Tano. Que no sabes quién es Tini. Bueno, te enojas. Es que no sé qué me querés decir. Gente como el Tano no sabe quién es Tini. Yo no sé, por eso. Tampoco fui a ver Coldplay. Pero me parece que no se genera esa locura de decir guau. Me parece, yo creo que voy a meter los manceros santiagueños. A eso sí que no tienen nada que ver. Eso es el chancho y la velocidad de la luz. Está bien, chicos, no me dejan expresarme. Es como mi abuelita patea a California y sale el agua bollada. No mejoró. No, 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 no.